Para realizar tu registro en el AulaCornare, primero ingresa a la página www.aulacornare.info Después selecciona la opción Mi Cuenta en la parte superior derecha y haz clic en el botón de Login. A continuación deberás registrar un nombre de usuario y una cuenta de correo electrónico y hacer clic en el botón de Registro. Seguidamente diligencia los campos requeridos con el nombre completo, nombre de usuario, dirección de correo electrónico y una contraseña. Una vez lista la información, vea la opción Completa Registro. Al correo registrado recibirás la confirmación de inscripción al AulaCornare. Ingresa al enlace que allí aparece y serás redireccionado a nuestra página web donde podrás activar la cuenta e ingresar con el usuario y contraseña registrados. Finalmente tendrás acceso a la plataforma para buscar el curso de interés, del cual formarás parte al seleccionar la opción Inscribirme. ¡Gracias! ¡Gracias!